Hemos comenzado tarde por culpa del tráfico. Hay muchos ingleses en Madrid. Ah, porque se cura hoy el partido... ¿Qué partido? El Real Madrid con Brasil, ¿no? No, eso fue ayer. Ah, ¿y qué pasó? Hoy hay ingleses. No, no. Muchos ingleses por la ciudad. No se puede caminar. No eres de jefa que tuvo un tramo de partil. ¿Ya estamos transmitiendo? Sí, pues, un partido. ¿Alma? El día no me llegó, ¿eh? Nosotros. Tampoco. ¿Y quién no os ha llegado? La invitación. ¿El presidente? Dos locos... Están en el país de este menazo. Dos locos se encuentran en el palco de un maricón. Uno de ellos le está en el puño. Ahí está. Se lo da otro. Sí. Y dice, oye, ¿al que no adivina qué es lo que tengo en la mano? Sí. Un esparte. El del puño de su lado pone cara de fastidio y replicante. Sí, bueno, pero ¿de qué color, eh? Qué lindo. ¡Qué lindo! ¿Cómo? Nosotros, de Gaúl Gustavo Aguirre. Muy bien. Y por último, un día nos decidimos a partir. Tenemos equipajes y algún papel en el bolsillo con anotaciones minúsculas. Un número de teléfono al que no llamaremos jamás. El nombre de unas píldoras para dormir o no dormir. El relámpago muerto de algún poema. Tenemos equipajes con ropa y máquina de afeitar y algunos de nosotros botellas de coñac o perfume o aceite para el sol y libros sagrados y de álgebra y de ciencia ficción. Tenemos 30 años y padecemos todos, cada uno según su necesidad, humo y amor y redes y violencias, sed de verdad, insomnio y desesperación. Y hemos sacado algunas conclusiones. En la ciudad inmensa, cada uno cavó su guarida, acumuló sus propiedades, sus olvidos, su oposición a la muerte. Cada uno disfrutó de derrumbes y papeles en blanco. Lloró de rabia ante las cajas fuertes del tiempo. Firmó con mil imágenes de Dios pactos después desconocidos. Creyó en todo, abrió sus brazos, tomó vino, contó dinero, acarició, supuso librarse bien, salvarse, haber hallado cómplices para la gran reunión en la sala principal de la cueva para el acuerdo universal del que saldría limpio e inocente. Pero no hubo al fin más que carotos y cenizas y botellas vacías. Queda la noche, sin embargo, la noche abierta a los pequeños ensayos de fuga y a los pequeños abismos, el fondo de la noche, donde tampoco habrá solución, porque igualmente se lo habrán montado, se lo habrán repartido, sin concederle siquiera que tuvo algo que ver, que él puso algo de su parte también, algo de buena voluntad, de asombro, de inocencia, y no tan solo su cara de extraño. En la comisaría lo apalean por gritar en la calle que el suyo es un horrible país, y en el casino le prohíben la entrada porque ven en sus ojos el fuego inconfundible de los videntes. La mañana está lejos. De cualquier manera, puede durar un poco más esta fácil tregua nocturna antes del sol y el ruido de las máquinas y la pobreza mental. Entra en el bar y mira aquella mesa. Ella por fin ha vuelto. Afuera ha comenzado la lluvia y melancólicamente los dos conversan de su amor de diez años atrás. Después se encuentra solo en el filo despiadado del amanecer. En la puerta de un sótano, la música de Charlie Parker lo atropella en su fuga hacia las estrellas afiebradas y siente que ya sabe hasta su última mentira. En su cabeza brilla una bella ecuación, pero a los camaradas no les sirve para cambiar el mundo. Los bares del olvido están cerrados para siempre. No tiene dónde estar y la lucidez se paga sabiéndolo. Todos perdidos en la noche y roídos por innumerables agravios. Todos equivocados y autores de desastres irreparables. Todos dementes y llavados y llenos de bichos y de confusión. Ustedes, yo, nosotros, mis amigos difíciles, cazadores de lejanos poemas sobre la gran llanura marcada por el rayo. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre ni estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción. Están padre y hijo hablando y el hijo le pregunta al papá. Mirando el cielo los dos. le dice al hijo del padre papá ¿qué está más lejos? ¿Cuenca o la luna? Y le dice el padre casa, tonto ¿acaso tú ves Cuenca desde aquí? Fue la verdad. Qué luna. Y a la luna sí, ¿no? A la luna la ve. El engaño de los años. Yo no canto por la cantaria Canto para enamorarla y cuando está enamorada yo no dejo de cantar porque el cantor enloquece y se enciende su mirada y yo para conformarla ahora rompo la guitarra y cuando intento besarla ella se pone a llorar como una niña pequeña reclamando a su mamá de golpe grita más fuerte y llora con más pasión porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá porque la madre está muerta y ahí cuando con ternura deja de llorar se acerca me abraza y me besa con mucha delicadeza y me pide tiernamente que le cante esta canción que le cantaba su madre para dormirla la noche levantarla la mañana y al almuerzo le cantaba siempre con el mismo amor siempre muy enamorada le lavaba las camisas las faldas y hasta las bragas luego se tranquilizaba porque llega el momento de nuestro diario gozar ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato y yo me quedaba quieta no me movía ni vos desaba le entregaba mi cabellera para que ella gozara yo no canto yo no canto por cantar canto para enamorarla y cuando está enamorada yo no dejo de cantar yo no canto por cantar una canción de mi viejo canto 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 van caminando tres amigos en Lepe y encuentran un bus que encontré bombas de la guerra cada uno agarra una bomba y decide llevarse al alcalde y uno de ellos dice uuuh si llegara a explotar una bomba y yo no importa le decimos al alcalde que encontramos dos es como ese de la envidia de fuerte que contaste hoy el de la envidia es buenísimo lo contaron ayer comiendo el mejor dulce de leche argentina un español me dijo eso es como la sección los asturianos son asturianos los catalanes son catalanes los madrilleros son madrilleros pero todos se parecen en la envidia y dije pero como dices eso y ellos me dijo ah dos empleados que empezaron a ascender en una gran empresa española lo llamó el jefe y le dijo Pepe pídeme algo que yo te lo de y a José le daré el doble arranquemos bueno yo traje un par de fragmentos de este libro grupo cero ese imposible y psicoanálisis del líder de Miguel Oscar Menaza y dice así jugar jugar hasta morir te termina matando quiero que se me permita hacer una pequeña modificación y decir jugar 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 hasta vivir quiero decir una loca algarabía por todo nos mantendrá jóvenes sin pretender demostrar con esto que jóvenes es una palabra más linda o más buena o más brillante que la palabra viejos solo quiero que se entienda que quiero vivir todo el tiempo que los científicos de la carne anuncian como posibilidad para el hombre actual doscientos o trescientos años nadie puede creer lo que verdaderamente reprimimos es la alegría no nos atrevemos a tener una risa revolucionaria no nos atrevemos a fabricar el chiste histórico vivir doscientos años ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Esta es la escultura cerámica de Benazas Esta es una escultura cerámica de Miguel Oscar Menaza Cuando era alumno se ve la ilusión ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Él te lo devuelve tranquila ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! A ver al público por aquí al público del revés Grupo Cero es imposible y si con Álexis ¿Sí? Está muy bien, ¿eh? Siempre es lógico ¡Ay, Dios mío! Hola a todos con los saludos en el 87 hicimos el primer congreso en Buenos Aires de poesía y psicoanálisis y voy a leer algo de la ponencia de Miguel Oscar Menaza que dice así El primer resultado por lo menos para Heidegger fue que el reino de acción de la poesía es el lenguaje por lo tanto la esencia de la poesía debe ser concebida por la esencia del lenguaje pero en segundo lugar nos dice Heidegger se puso en claro que la poesía el nombrar que instaura el ser y la esencia de las cosas no es un decir caprichoso sino aquel por el que se hace público todo cuanto después hablamos y tratamos en el lenguaje cotidiano por lo tanto la poesía no toma el lenguaje como un material ya existente sino que la poesía misma hace posible el lenguaje la poesía es el lenguaje primitivo de un pueblo histórico al contrario entonces es preciso entender la esencia del lenguaje por la esencia de la poesía el fundamento de la existencia humana es el diálogo con el propio acontecer del lenguaje el inconsciente está estructurado como un lenguaje pero el lenguaje primordial es la poesía como instauración del ser algo que solo será luego determina cómo tuvo que ser antes cuántas veces me pregunté a mí mismo si era posible el mundo cuántas veces me respondí sonriendo cuántas veces me respondí gritando mundo altivo y grotesco te podremos en principio nos aconsejamos tomar distancia de los recuerdos infantiles conocer el amor hablar leer algunos libros escribir algún verso y eso fue todo después el tiempo nos llevó de la mano escribiendo por el camino de la muerte a los sobrevivientes más allá de modos y modales nos otorgó un sexo una palabra somos esas caricias provenientes de las noches más negras un incalculable amor en medio del desastre aprendimos rápidamente que sin mencionar a Dios es absolutamente imposible saber de quién es el tiempo a quién pertenecen las horas los recuerdos de las horas pasadas la ilusión de las horas por venir a quién las horas del amor los vericuetos del tiempo del amor a quién pertenecen espero saber acogerme sin vergüenza mi destino viví entre ellos soy un grupo varias personas tengo las palabras de todas las clases sociales posibles en este tiempo fui todas las enfermedades toda la peste y toda la gloria posible soy el más indicado para decir para empezar a juntar lo que la dictadura en su afán de reproducirse ha separado pretendemos una página en blanco permanente ese ha de ser nuestro lecho de amor y también nuestro campo de guerra y para que nadie en principio se le ocurra pensar sobre lo que es digo el hombre es escritura el resto sin violencia ganado taciturno esperando morir en alguna quietud escribiendo robándole esas horas a la vida así hemos vivido nuestra vida os invitamos a vivir con nosotros en una página entre palabras combinadas por muchos bueno muy bien muy bien un 600 un 600 ¿no? por la carretera de huelga de repente le adelanta un Mercedes y el conductor del Mercedes le saca los cuernos el 600 se nos queda y adelanta el Mercedes pero enseña un bocadillo el chorizo el de Mercedes lo vuelve a adelantar y le vuelve a sacar los cuernos el del 700 se vuelve a cabrear lo adelanta y le saca los bocadillos después después en un semáforo para los juntos el de Mercedes dice ¿por qué cuando le saco los cuernos usted me enseña lo que ha dicho? porque cada uno señor enseña lo que su mujer le pone el próximo jueves hay vacaciones en Cataluña elecciones en Cataluña ay sí está en disperso ahí se trabaja se trabaja pero qué raro que lo hayan puesto un jueves las elecciones no son siempre en domingo claro para que los enemigos ahí no podían entonces es navidad es navidad o sea el año fue para poner la misma semana que qué raro ya pasó otra vez sí ya pasó hay que alistar a los jóvenes catalanes Ada Colau dio un magnífico discurso en una plaza de un barrio que me pareció sensacional lo pasaron por Facebook muy bien Ana Colau ¿y cuál es el mensaje a los jóvenes? que no voten el trémulo del infierno el trémulo del demonio ¿cuál es el trémulo del demonio? a rimadas a rimas pero nunca tocan a rimadas sí a esas no la quieren el bailarín frustrado que se dedicó a la política porque no me lo dejaron ser bailarín del tesoro del tesoro y el orangután del circo de Kenia al viol es el trémulo del infierno así que ojo joven no votes al demonio que después del demonio se te aparece por la noche te roba el salario no te deja educarte no hay medicamento con la enfermedad de tu mamá si te llama de patita y te date por muerto exacto y además el independentismo no quiere decir que vayamos a declarar la independencia el independentismo quiere decir si nos libramos del gobierno central daremos una mejor vida a todos los catalanes les habló el por chip papachi los secretos de un psicoanalista de miguel óscar menaza el secreto 369 cuantos secretos cada uno paga y pone aquello que necesita poner y pagar no lo que el psicoanalista necesita cobrar o la institución que sus miembros paguen tanto para el psicoanalista como para la institución es producir más pacientes y candidatos de los necesarios para funcionar una producción más allá de lo necesario permite al psicoanalista desear es decir única forma de la interpretación y a la institución pensar nuevas formas de convivencia sin las cuales sería imposible la creación en una institución sin introducirnos en el campo del deseo no se puede pensar en un estado de bienestar dejar de preocuparme por la gente es también darles libertad muy bien muy bien muy bien ¿para qué viene? ahora tenemos a Cruz que nos va a interpretar una canción Cruz González la voz melódica del grupo cero ¡chan, chan! ¡ay! ¡viene a visitar! mi bisabuela la que baila flamenco desde los tres ponte el vestido rojo que a ella le gusta y si te ve muy bella te invitará a bailar y si te ve muy bella te invitará a bailar y habrá tanta alegría y habrá tanta alegría en nuestra fiesta que todo el vecindario se pondrá a bailar y con toda la gracia te enseñará a bailar y la abuela contenta y con toda la magia te enseñará esos pasos que nunca pudo bailar te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar hoy y la abuela hoy viene a visitarnos mi bisabuela la que baila flamenco desde los tres ponte el vestido rojo que a ella le gusta y si te ve muy bella te invitará a bailar y si te ve muy bella te invitará a bailar y habrá tanta alegría en nuestra fiesta que todo el vecindario se pondrá a bantar y la abuela contenta y con toda su magia te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar ¡Bravo! En Lepe llegó un señor a una tienda y dijo ¿Cuánto cuesta esa estufa? Y el Bruno dice 100 euros ¿Pero cómo 100 euros? Si la esquina de enfrente le valió 80 Siempre está a comprar la tienda de enfrente ¿Y qué se le acabaron? Ah, dijo el comerciante Cuando a mí se me acaban las estufas se la vendo 80 Entonces le digo que ya vuelvo más tarde Ahorrar no es un buen consejo para vivir ¿No amenaza? ¿Cómo? Ahorrar no es un buen consejo para vivir ¿Ahorrar? ¿Qué vas a ahorrar? ¿Qué quieres ahorrar? Me lo sé y te voy a ahorrar dejaré de tomar café No, por eso No, no se puede son tiempos sombrillos Lo único que aumenta son la deuda La cuenta bancaria de los multimillonarios y la deuda de los que como nosotros creemos que no somos pobres pero somos pobres y nosotros creemos que no somos pobres porque tocamos la guitarra cantamos canciones Porque tenemos la alegría revolucionaria ¿Cómo? Porque tenemos la alegría revolucionaria Vivir 200 años No, no, no Pero este chiste sería ese Sí ¿Cómo la divertía? 200 años Estarían todos los periodistas actuales muertos No, no No, no No, no No hay periodistas que los gobernantes Eso es escribiendo la siguiente frase Siguiente verso Y con nuestra televisión Grupo Ceros Qué linda Qué buena que está la televisión La felicito Muy bien Está bien Lo que pasa es que no sabemos a qué tenemos que felicitar Al redón de rostro Dejamos a vivir un poco ¿Quién es el cerebro de la televisión? Yo ya lo que le contesté ¿La televisión? No me ha entendido el tipo Nosotros no tenemos cerebro ¿Cómo? Que nosotros no tenemos cerebro Ay, ay, ay Del amor existe y la libertad Edición bilingüe francés-español Voy a leer De hambre y libertad ya hemos muerto Ya fuimos el águila nocturna Tocada en pleno vuelo Somos ahora una manada de bisontes Platas antiguas y soledades caen Bajo el murmullo de nuestra locura Ay, la puta que te parió Perdón, no, a vos no, no gritas Empiezo de nuevo Empezamos Ya fuimos el águila nocturna Tocada en pleno vuelo Somos ahora una manada de bisontes Platas antiguas y soledades caen Bajo el murmullo de nuestra locura Corriendo hacia el futuro Ídolos de papel caen Esmaltados ídolos Macizos ídolos de piedra caen Monumentos antiguos ídolos Ídolos del semen infinito Y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos Caen ídolos de bronce Marcas históricas Aparentemente indelebles Caen Se sumergen en nuestras palabras cotidianas Abandonan su soledad Marmoria Viven con nosotros Bravo 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 Sí, como me quede 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 Quedamos los comentarios De los espectadores Feliz día, amigos Saludos Dice Jorge Pérez Gustavo Rodríguez Qué bueno Silví, hola, buenas noches Yacintia Hola, buenas tardes Poeta Escuchándolos desde México Ayuda Andalucía Saludos a todos Desde Argelia Ayuda Andalucía Pareciste Qué vacaciones que te tomaste Norberto de Marco Hola a todos Les mando un cariño Yacintia Aplausos Amelia Díez Bravo Silví Luchón Me encanta Carlos Fernández García De nuevo con el grupo Efectivamente Bien para la sociedad Margarida Isabel Silva Leite Me encanta Bravo Carlos Fernández García Que nadie pudo bailar Jaja Y Amelia se ría Jajaja Y le toca Es que no conoció a mis abueles Le toca cantar a Virginia Val Domingo Ay, yo me gustaría cantar La Soledad ¿Me puedo acompañar? Sí La de Maltrato Familiar Y era el destino Del maltrato familiar La Soledad La Soledad Total Cuando una mujer Llegó en la menor El destino Que no tiene Déjame ver A ver Ahora Ahora No 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 Cuando una mujer cumple con el gobierno y renuncia a su marido por haberla maltratado. ¿Ha llegado su hora, querido amigo? No, porque ahora el canalla tiene un motivo gran. Y además el policía no te hace caso jamás. Porque el castiga su hembra y nadie le dice nada. Y ahora quedó fichada Para la policía Como una mala mujer Que denuncia a su marido Después de la denuncia Hasta el banquero me mira mal Y los vecinos y la policía Ya no me quieren ni cuidar Y luego algún policía O la asistente social O un vecino despechado Le cuentan a tu marido Que tú lo has denunciado Y el pobre hombre engañado De esa manera tan fin Se dirige a la cantina Que tú lo has danza Si fuiste esto Y así To правда A la casa El C- En la las Son El pobre hombre les cuenta, que esta vez no falla. La tomaré del pescuezo hasta ponerla violeta. Y con un fierro caliente, le romperé el corazón. Y si la puta no muere, la cortaré en pedacitos. Y al colgarla del balcón, daré un ejemplo genial. Que de nada servirá. ¡Bravo! Un maestro explicaba que los sustantivos tienen género y se designan como masculino o femenino. La casa es femenino. El lápiz es masculino. Un estudiante preguntó, ¿cómo se debe decir computadora o computador? En lugar de dar una respuesta, el profesor dividió la clase en dos grupos. Chicos por un lado y chicas por el otro. Y les pidió que decidieran si se debe denominar la computadora o el computador. Es decir, masculino o femenino. Le pidió a cada grupo que fundamentara su decisión en al menos cuatro argumentos. El grupo de los chicos decidió que la computadora debe ser definitivamente de género femenino. La computadora. ¿Por qué? Uno. Casi nadie entiende su lógica interna. Dos. El idioma nativo en que ellas se comunican entre sí es incomprensible para todos los demás. Tres. Incluso los errores más pequeños los guardan en memoria de largo plazo para su posible revisión mucho tiempo después. Y cuatro. En cuanto tengas una, te encontrarás gastando al menos la mitad de tu sueldo en accesorios para ella. El grupo de las chicas, sin embargo, concluyó que los computadores deben ser masculinos. El computador. ¿Por qué? Uno. Para hacer algo con ellos, primero tienes que encenderlos. Dos. Ellos almacenan muchos datos, pero todavía no pueden pensar por sí mismos. Tres. Se supone que ayudan a resolver los problemas, pero la mayor parte del tiempo, ellos son el problema. Y cuatro. Apenas tengas uno, comprenderás enseguida que si hubieras esperado un poco más, podías haber conseguido otro mejor. ¿Qué? Que no tengo, no tengo. ¿Qué? Pues entonces canta, canta. Antes ha leído una... Una... Sí, por eso, pero eso no... Bueno, entonces, en lugar de recitar un poema, voy a cantar una canción. Satán, querida, quise ser. Uh, supuestro. Uh, supuestro. Todo lo he intentado, transformarme en Satán, vestirme de cura, de enamorado o de mujer, ser tirés y aceripo al mismo tiempo. Redoblar mi ceguera. Redoblar mi ceguera hasta el orgasmo. Andar a ceguera. Andar a tientas, acercarme sin miedo al vacío roto de la nada de ser. Una vez quise tener un cuerpo y hablar, separar para siempre mis cosas de mis gritos. Un cero cruzado, por la muerte, una palabra quise haber sido que despedazara la palabra. A veces intentaba, el misterio, la burla, quise ser Dios y abatía mi cuerpo con duros ejercicios, porque ambicionaba participar en las más grandes competencias. Un cero cruzado, por la muerte, un cero cruzado. Un cero cruzado, por la muerte, una palabra quise haber sido que despedazara la palabra. En mis intentos, he viajado de país en país, de hembra en hembra, de palabra en palabra. Y así, fustigado por deseos, conocí el amor. Un cero cruzado, por la muerte, un cero cruzado. Tuve más hijos que sentidos, más palabras que manos. Y me dejaba inundar, por fuertes emociones, porque quería hacer la poesía. Un cero cruzado, un cero cruzado, por la muerte, una palabra quise haber sido que despedazara la palabra. Un cero cruzado, centrar, centrar a hacer un gol, de media cancha, eso era capturar lo no representable. Una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, más allá de los silencios y el ardor. Un cero cruzado, por la muerte, una palabra quise haber sido que despedazara la palabra. Con una cuerda, en la punta de la cuerda, una piedra. Y la va arrastrando. Y viene el director del loquero pero estaba abar incor sinful y dice, ¿Paseando el perrito? Y el loco lo me dió, No, es una piedra. Entonces dice, ah, pero usted ha mejorado mucho y para demostrarle que yo soy democrático le voy a dar su libertad, le voy a dar su libertad. El loco en la calle sigue arrastrando la piedra, se da vuelta así y te viste sultán que si no ladrábamos, lo engañábamos. Un poema de Miguel Oscar Mendaza del libro Al sur de Europa. Ajeno a las distancias fui recorriendo el mundo. Ajeno a las distancias fui recorriendo el mundo, el mundo de los otros, fuertes ciudades ajenas. Nunca le preguntaba a nadie dónde estábamos, era de todos los países y a la vez de ninguno. Nunca supe el nombre de las fiestas del pueblo, ni los lugares secretos, ni el mercado de flores y no podría, y no podía, ni queriendo recordar a los muertos, sus triunfos, sus batallas, sus amores perfectos. Ajeno a las historias del mundo, de sus guerras, fui creando una historia donde el amor se hacía en el poema, en la noche desierta, en el trabajo, en las vueltas empecinadas de la vida, del dolor. Nunca pude pensar que el mundo fuera nuestro, que nuestro amor, que la comida fuera nuestra. Éramos pájaros cantores, mas el canto era ajeno. Volábamos con hadas que del tiempo robábamos, mas el camino hacia el amor no era el nuestro. Era el tiempo que nos llevaba hacia la muerte. Volábamos sabiendo que eran olvido y nada los que esperaban en las más altas cumbres, al que amaba volar con las alas del tiempo. Eran tinieblas y tinieblas que se encadenaban, pasos inseguros, dudas eternas sobre todo. Al pobre pájaro, caído, sin hogar y sin patria. Mientras tú te retenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina y creo que está embarazada. Ayer vino a visitarte tu amiga Clara del Mar, y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un maldito, nuestras piernas se cruzaron, y yo quise consolarla, pensando que tú no estabas. Mientras tú te retenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina y creo que está embarazada. El día se puso a temblar, y llorando me decía, no sabes cuánto la amó, y ella ni cuenta se da. Te digo que se da cuenta, y debe estar enojada, porque tú no soportaste, que ella te amara y te amara. Mientras tú te retenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina y creo que está embarazada. Te puso como loca, bien lo recuerdo, haberte dado cuenta, que su amor podía con los dos. Cuando ella te besaba, arrancaba de tu cuerpo, cóndores iluminados, y las águilas del tiempo. Mientras tú te retenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina y creo que está embarazada. Recuerdo aquella tarde, al llegar desesperada, me dijiste dolorida, tu mujer está pirada. Yo te besé los ojos, y te dije sonriente, por haberlo comprendido, ella está loca de ti. Mientras tú te retenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina y creo que está embarazada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estamos en Navidad. No sé si os habéis dado cuenta que no tenemos invitación, felicitación navideña de este año. ¿Cómo que no? ¿Tenemos un villancico? Venga, vamos, vamos. ¿Cantamos? ¡Claro! Es la Navidad como a mí se me canta. A ver, vamos a cantarle. Tenemos villancicos de un cosero. ¡Ah! Aquí está. ¿En el email os lo he enviado? Sí, sí, lo tenemos. ¿Cómo se sale de aquí? ¿En dónde lo ha mandado? A vuestro correo electrónico. Sí, lo tenemos todos ahí, Señor Jesucristo, amado Señor. ¡Venga! ¡Pasa adelante! ¡Adelante! Un, dos, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Señor Jesucristo, Amado Señor. Hoy vengo a contarle la vida de miedad que me hacen vivir. No es vida, es nada Por eso, amado Jesús, yo vengo a contarte Que el mundo llamado tierra es rango y mal gobernado Y aunque así no hay ni educación ni cultura Y recortar la salud para cortar nuestra vida Castigan a los honrados y dame mal a los ladrones Señor, hoy Jesucristo, amado Señor Es tan grave lo que pasa que yo estoy confundido Sin saber si debo pedirme una ayuda o perdón Señor Jesucristo, amado Señor Hoy nace la vida, hoy nace el amor Pero también la protesta, la protesta nace hoy Señor, Señor, Señor Fíjense nosotros Esos de ahí abajo no comen la comida Desde hace diez años ya huiré más abajo Delgades, extrema, maritismo, feroz Muchas enfermedades, infecto, contagiosas Y nadie las bendiga Nadie de ellas diga Morirán en vuelos En sobrios excrementos Y alguno de ellos se salva por milagro Y tiene algunos hijos Todos muy deformados Eso es en pueblos Dinos poderosos Para la vida, salud, educación y cultura Y yo le pregunto Señor Jesucristo Si eso que hace No se llama delitos Delitos muy graves Mi joven poeta Que la apagarán En la tierra y en el cielo En la tierra y en el cielo ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, y vamos a tener especial Poetas despiertos el día de Nochebuena ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué decimos a los telespectadores? Pero en directo, en directo A las 7 de la tarde Ah, es el próximo domingo Es el especial festivo, ¿no? Hacemos aquí... El próximo domingo es 31 No No Sí, los dos Es que el próximo creo que no está Entonces el próximo es el 31 Bueno, no tienes que ver No vamos a preguntar ¿Qué? ¿Qué? El domingo no viene ¿Qué día es? Nochebuena ¿El domingo no, Nochebuena? Sí Ah Hacemos un especial Nochebuena Hacemos un especial a las 7 En la noche ¡Eso! ¡Las ayer! Nochebuena Grupo Cero Nochebuena con los poetas despiertos en acción Y si se quieren ir aprendiendo Este viñancico fabuloso Y las canciones que nos cantan los artistas Grupo Cero Televisión www.grupocero.org Y hay 24 horas de programación cultural ininterrumpidas también con las canciones y los poemas que disfrutamos cada domingo aquí Sí, a mí me gustaría decirle a todo el mundo que deseamos que vivan un futuro mejor Que si quieren y no pueden pues que pueden recurrir al psicoanálisis El psicoanálisis puede ayudarles Y el teléfono del departamento de clínica Grupo Cero es en 91-758-1940 91-758-1940 ¿Y cuáles son las próximas acciones? Bueno, tenemos algunas novedades Ustedes saben que estamos en un trabajo continuo en el Grupo Cero Televisión Tenemos los lunes a las 7 de la tarde Y los miércoles a las 7 de la tarde Menaza por Menaza Un espacio de poesía con los recitales del gran poeta Miguel Oscar Menaza Los martes a las 22 horas Psicoanálisis a la carta Un nuevo espacio de medicina y psicoanálisis Con Pilar Rojas, la doctora Pilar Rojas y Elena Trujillo A las 10 y media también el martes Los cuentos de Norma Nos contará interesantísimos cuentos Para hacernos viajar la poeta Norma Menaza Y luego llega, bueno, los martes a las 10 de la mañana También tenemos De nuestros hombres Exactamente Para ir conociendo más sobre la historia y el trabajo Realizado por los poetas del Grupo Cero Bajo la dirección de Miguel Oscar Menaza Y llega el jueves ¿Y el jueves qué pasa? Bueno, pues que tenemos a las 9 El fútbol al diván Con Carlos Fernández y Hernán Cozán Y esa mirada diferente al mundo deportivo Donde se lleva la poesía y el psicoanálisis Al propio centro del campo de fútbol Y a las 10 Poesía más poesía ¡Qué bien! En esta ocasión César Vallejo Y Carmen Salamanca ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así que no nos vamos de vacaciones Que seguimos trabajando Y contamos con vosotros Y el viernes a las 19 El viernes a las 19 Está programado Flamenco, Tongo y Poesía En la televisión ¡Muy bien! Y una vez que le explique este martes Próximo martes a las 7 de la tarde Estaremos en Alcalá de Henares Homenajeando a Miguel Hernández El poeta Miguel Oscar Menaza Leerá sus versos Acompañados de otros poetas Les invitamos El martes a las 7 de la tarde Y emitiremos en directo en Facebook Muy bien Muy bien Señal Y nos vamos con nuestra canción ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Muy bien El sexo divina porquería Muy leal Venga ¿Por qué? Un, dos, tres El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca En hirio y fuego Danza de ese compás Que viene de desbordar Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatrada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Bravo Bravo suspicion Salud 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 S Salud